Más información www.más.org ¿Para qué deberían venir a la gente? Hay muchas personas que se llevaron a cualquier ciudadano para verificar la construcción correcta ¿Qué se dedica a usted? La verdad, construcción más que todo bien hay veces que meto en Santa Elena hay veces que tenemos que Santa Elena de noche es muy peligroso la verdad no es el mecheto Señor Carlos Alberto Señor Carlos Alberto En este momento le figura una orden de captura número 049 planada el 5 de noviembre del presente año ¿Por qué mi señor agente? ¿Por qué mi señor agente? Según la radicación o número de escuadra 76 001 6000 193 2020 093 65 De momento voy a proceder a darle a conocer los derechos como persona capturada Según el artículo 303 del código de procedimiento penal del hecho de que se le atribuye el motivo de su captura y el funcionario que la ordena ya le manifiesto quien ordena la orden de captura en contra suya señor Carlos Alberto del derecho a indicar a la persona que se va a comunicar su aprendiz El 4P Descubo De la Esclustan un segundo Cap Constan En el caso de estasCl 2 En el caso de las clases 103 Primero Emp acceso a la presión El 432 Empezale Y la audiencia Es solo de 2 Gracias por ver el video